con mi invitado especial Aurel Martínez Varga, quien es jefe de oficina de servicios sociales del Issste. Y bueno, en esta ocasión nos viene a platicar de un programa muy interesante para las oles interesados, se trata del turiste. Como están, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias por la invitación. Pues sí, como ustedes saben, a razón o a raíz de que el nuevo gobierno de la república entra en funciones y en el estado, nuestra delegada, la maestra Perla López Loyo, nos da esa instrucción de que continuemos apoyando mucho las actividades que generan una dinámica económica interesante. El turismo, como ustedes saben, pues es una de las actividades principales, porque captan muchas divisas del extranjero y también genera una dinámica nacional increíble, impresionante. Nosotros no podíamos quedarnos al margen, entonces en el estado de Tlaxcala, a partir del año 2013, comenzamos una dinámica de turismo interesante. Primero era dirigida a nuestra derechohabiencia, pensionados y jubilados, pero a partir del año pasado, todas estas ofertas se abrieron a todo el público, entonces ahora queremos platicarles o comentarles de algunos viajes que tenemos en puerta. Muy bien. Y que obviamente, pues queremos invitar a toda la audiencia. Y que efectivamente, como bien lo comentas, lleva casi tres años operando este programa, inició exclusivamente para derechohabientes, principalmente para los pensionados, pero ahora está abierto al público en general con viajes que realmente valen la pena, de manera internacional, nacional, también local, pero vamos a iniciar con estos viajes internacionales y nacionales que están ofertando ya para próximos días. Así es. Bueno, el año pasado comenzamos con el primer, la primer prueba de viajes internacionales, la intención era sacar un grupo completo de Tlaxcala, porque antes, digamos, canalizábamos a nuestra derechohabiencia, a la Ciudad de México, y viajaban a algunos destinos internacionales. El reto fue sacar un grupo de Tlaxcala, y se logró sacar un grupo de cerca de 80 personas a la isla de Cuba el año pasado. Para este año, y dado el éxito que se tuvo en Cuba, el viaje que se está promoviendo es ahora Perú, visitar Lima, el Valle de Cusco, y obviamente Machu Pichu. Son ocho días de viaje a un precio de mil novecientos dólares. Y obviamente esto es a través de nuestra agencia de viajes del Issste, que es turista, ¿no? Y pues esperamos tener muy buena aceptación del viaje, porque de eso derivará o dependerá que el año que viene pues nos volvamos más ambiciosos, promovamos un destino también que puede ser Cuba nuevamente, que fue muy solicitado, y probablemente Europa, que también ya estamos previéndolo. Muy bien, en cuanto a los viajes nacionales, ¿qué es lo que están realizando? Así es, para viajes nacionales, Issste maneja un programa, participa en un programa que se llama Todos a Viajar, o Viajemos Todos por México. El objetivo pues es dinamizar también, después de que hay ciertos destinos turísticos que se han visto afectados por muchos fenómenos, el Issste trata de generar esa dinámica con su derechohabiencia y también con la gente que de algún modo tiene contacto con la institución para que estemos viajando. Pasó un viaje ya a Chiapas, pero ahora tenemos, incluso este domingo salimos a la Huasteca Potosina, visitamos durante cinco días ese hermoso destino, tenemos todavía lugares para quien quiera anexarse, pero vienen más viajes, vamos a visitar Querétaro, vamos a visitar Guanajuato, vamos a visitar Chihuahua, vamos a visitar Guerrero, entonces hay mucha tela de dónde cortar. Muy bien, y también hay un programa muy importante que se llama Turisteando por mi tierra, que precisamente trata de estos viajes locales, también Claxcala tiene muchos atractivos turísticos, por ejemplo, ya se viene la temporada de luciérnagas, ¿qué es lo que está ofreciendo el Issste respecto a esto? Así es, y el Issste específicamente en Tlaxcala, y eso quiero hacer mucho énfasis, la delegada nos dio esa instrucción, de que diseñáramos un programa que de manera local pudiera impactar. Ya. Entonces se diseña este programa que tiene como objetivo visitar los sitios más emblemáticos de Tlaxcala, o lugares cercanos a Tlaxcala, ¿por qué no? Aunque sean ya de otros estados. Pero también detonar esa economía local, es decir, ya nos salimos un poco del convencionalismo de hospedarnos en consorcios hoteleros, y buscamos más a gente de las comunidades para poder generar esa dinámica de económica que nos beneficie a todos, y que sea de primera mano con la gente de las localidades. Entonces tenemos ahora para el primero de julio un viaje para el santuario de las luciérnagas, que ahorita pues es lo que está de moda, y estamos invitando a toda la audiencia para que nos acompañe, es un costo de trescientos pesos que les incluirá transportación, una comida típica en uno de los sitios, el avistamiento ya con guía certificado, y obviamente este, el recorrido que será dentro del santuario. Visitaremos una zona arqueológica que es Teco, que es Zultepec, y una hacienda. Muy bien, que es por supuesto allá en Guamantla. Bueno, pues son viajes interesantes, tanto locales, nacionales e internacionales que ofrece el ISTE, a través de este programa turiste, de manera rápida, números telefónicos para los interesados, tener más información. Claro que sí, el número de la oficina es dos cuarenta y seis cuarenta y seis dos noventa y tres sesenta y dos, preguntar por la oficina de servicios sociales. Servicios sociales, muy bien. Y estamos para atenderles. Directamente en la delegación, que es Lira y Ortega, número sesenta y nueve colonia centro, frente a biblioteca central, ahí estamos también para atenderles, en honorario de nueve a tres, y de cinco a siete. Muy bien, bueno, pues una oferta que vale mucho la pena tener en cuenta, sobre todo para los que quieran viajar en estas vacaciones de verano, ¿por qué no? Agradecemos muchísimo a Uriel Martínez Vargas, jefe de oficina de servicios sociales de Lister.